de utilización. Esta tabla no es de puntos mínimos, es de puntos de utilización. Acá dice, o sea que hay bocas de más, digamos, a la que como mínimo se fija como criterio, ¿no es cierto? Esto es lo que normalmente hace uno. ¿Para qué? Pues justamente para luego empezar a sumar la cantidad de bocas totales. Fíjese que tengo 10 bocas de iluminación, 20 bocas de toma corriente y 3 bocas de toma corriente de uso especial. Si miran acá, se ve que esas 10 bocas de iluminación tranquilamente las puedo cargar en un único circuito de iluminación, ¿no? Porque no superan las 15 unidades. Y estas 20 bocas de toma corriente, evidentemente van a ir a dos circuitos de toma corriente de uso general. ¿Sí? Porque superan como mínimo. O sea, pueden ser 3, pueden ser 4 circuitos de toma corriente, ¿no es cierto? Pueden ser considerados así, pero más de uno hay, seguro. ¿Bien? Y fíjese que se respeta la variante. Como primera medida tengo uno de iluminación y dos de toma. ¿Puedo tener más de toma? Sí. Si a estas 20 las reparto en 3 circuitos. ¿Eso quién no decide la norma? No, lo deciden ustedes. Por nosotros. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que hago yo? Replanteo. Por eso yo les decía. Tienen las cantidades bocas, la ubicamos. ¿No es cierto? Ahí tengo las 10 de iluminación y las 20 de toma corriente de uso general y las 3 de toma corriente de uso especial. ¿Bien? Entonces, la pregunta acá es cómo repartir esas 20 unidades o 20 bocas de toma corriente, ¿no es cierto? En estos circuitos de 1 y 2 y 3 de toma corriente. Y bueno, yo utilizo un criterio que no es normativo porque la norma no enseña a hacer instalaciones, sino que fija criterios. Normalmente en vivienda tenemos sectores, ¿no es cierto? Público, privado y de servicio. Yo, o lo que tendemos a hacer nosotros acá es separar esta zona. Fíjese, lo que acabo de hacer es, ¿no es cierto? Separar lo que es la parte privada de esta mini vivienda, si quiere. Entonces, todas las bocas de toma corriente lo que hago es electrificar y que se encuentre en el área privada de la vivienda a través del circuito de toma. Si ustedes cuenten, cuentan que tengo un circuito de toma corriente de uso general con 7 bocas. Y por supuesto, el resto, ¿me entiende? Del conjunto de bocas de toma corriente que serían 13, los cargo al otro circuito. Sectorizo y en función esa sectorización, defino la cantidad de bocas que se asocia por circuito. Esto no es normativo, la norma no se encarga de esto, guarda. Esto lo decidimos nosotros, lo que acaba de hacer es una convención mía, digamos, ¿no? Capaz que alguien, o sea, que si alguien no está de acuerdo con lo que acabo de decir, me dice, no, yo separo la casa en dos. Y toda la boca que esté de esta línea para abajo en el circuito y toda la boca que esté para arriba en otro circuito. Es otro criterio válido, por supuesto. Bueno, eso ya lo maneja cada una, ¿me entienden? Pero a lo que vamos es justamente tratar de desmembrar esas cantidades de bocas de toma justamente para asociarla y cumplir con la norma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso yo les decía replanteamos medianamente las bocas para ir avanzando en ese sentido. Bueno, dicho esto, hago la síntesis, ¿no? Tengo el circuito 1 de las bocas de iluminación directamente en un único circuito. El circuito 2 son bocas que están a la interperie. Acá yo cometí un error, luego lo voy a explicar. Y circuito 3 y 4, que son las bocas de toma que justamente, fíjense, ahí están asociadas de acuerdo a lo que recién les mencionaba. La sectorización, que por convención, o sea, por mí mismo, lo decido y lo hago de esa forma.